Vendimos por OLX el coche que nos dejó su abuelo. Le sacamos una torta de guita y le hicimos una reformita a la casa. Tranqui, perfil bajo. ¿Qué esperas para darte un gustito vendiendo eso que ya no usás sin pagar comisión? Bájate el app de OLX. Publica gratis, te contacta en directo y haces platita para disfrutarla como quieras. Con OLX, vender es fácil.